Gracias a ustedes por la presencia. La verdad que es una alegría para mí, para Daniel, para la gente de Córdoba, poder estar acá presente, que nos puedan acompañar, poder estar rubricando, firmando un convenio tan importante para nosotros con una institución muy prestigiosa, que prestigia no solamente a Córdoba, sino al Golf a nivel nacional. Y esto tiene que ver... A ver, quiero comentar por qué es tan importante para nosotros el tema de este tipo de convenios. Porque nos permite estar cerca. Y esto es una bandera que nosotros hemos cizado como un valor cultural dentro de la compañía. La presencia física, la cercanía con nuestros asociados siempre ha sido un valor realmente indiscutible. Y cuando hablamos de estar cerca, hablamos de estar cerca no solamente ante un acto médico, no solamente cuando el asociado nos necesita por una cuestión preventiva o proactiva de la salud o por algún problema médico. Queremos estar cerca también de nuestros asociados en otros momentos de su vida. Queremos estar cerca del asociado en un momento de ocio, en un momento de relax, en un momento de vínculo personal, en un momento donde ejercita un deporte. Y qué mejor que poder vincularnos hoy con el Córdoba Golf Club, que evidentemente nos sintetiza todo esto. Todo esto que estoy diciendo. En otro orden de cosas, repetir y comentar algunas cosas que comentaba el presidente, Daniel también. Sancor este año cumple 50 años, cumplió 50 años, que no es poco, hay mucho camino al andar. Hemos hecho mucho camino, hemos pasado por distintas circunstancias, hemos crecido exponencialmente a partir de los últimos 15 años de trayectoria. Pero este crecimiento no solamente es un crecimiento en cantidad de afiliados, también ha sido un crecimiento en cantidad de prestadores, ha sido un crecimiento en calidad de servicio. Y hoy podemos decir que Sancor es una empresa absolutamente federal. Es una empresa que está en todos los rincones de la Argentina. Es una empresa que está desde Tartagal y Oral hasta Zapala, Cutralcó y Ushuaia. Hoy en día tenemos más de 300 centros de atención, somos más de 700.000 afiliados que nos elegimos todos los días. Y estamos permanentemente en esta cuestión de la innovación tecnológica, científica, para poder seguir estando cerca y poder llegar siempre con una nueva opción que nos permita ser nuevamente elegidos por nuestros asociados. Cuidando siempre la calidad de servicio y la relación costo-beneficio. Córdoba, Córdoba en esto no es un lugar más. Córdoba para nosotros representa una zona núcleo, una zona histórica, una zona donde nos venimos desarrollando hace muchos años. Córdoba hoy tiene 63 centros de atención. La provincia tiene más de 27.000 prestadores que trabajan con nosotros y tiene más de 130.000 afiliados. Hay mucho trabajo de la gente de Córdoba comercial, de experiencia, de la parte médica, que todos los días está brindando el mejor de sus esfuerzos. Por supuesto que pretendemos seguir creciendo en Córdoba. Cuando hablamos de crecer, hablamos de crecer en número, pero también hablamos de crecer en calidad. Cuando hablamos de crecer en calidad, hablamos de crecer en servicio. En esta cuestión que yo les dije de inicio, ¿no? En tratar de estar cerca. Escuchar a nuestro cliente, tener una contención adecuada de cada uno de los momentos y de los integrantes de su familia. Pero además, nosotros contamos hoy con 10 planes de salud. Estos 10 planes de salud se adaptan a muchos requerimientos, muchas necesidades y también posibilidades de cada uno de los socios e individuos que nos eligen. Pero también de las empresas que nos eligen. Hace años atrás que ya hemos incursionado exitosamente en el segmento PYME y de la gran empresa con productos flexibles y customizados según la necesidad y posibilidades de nuestro cliente. Tenemos un modelo que así lo permite, un modelo de escucha, un modelo de presentación de opciones y un modelo de producto que se adapta a las necesidades del cliente en función de las posibilidades que tiene. De manera tal que el empresario se siente de alguna forma contenido cuando busca una opción para cuidar de la mejor forma de sus empleados. Acompañamos a las economías regionales, al desarrollo de estas economías regionales dando un producto de calidad y un servicio de excelencia. Acompañamos a las instituciones intermedias de manera tal que podamos ser una opción en cada uno de estos ámbitos. Como les decía, en Córdoba no somos... Córdoba para nosotros no es un lugar más, es un lugar querido, un lugar en el que queremos seguir desarrollándonos y seguramente con mucho éxito. Es por esto que les quiero comentar que hoy tenemos un centro médico de excelencia, como es Vitus, en la esquina de Fader y Tejeda, un centro con todas las especialidades médicas, con excelencia médica, científica, técnica, para atender de la mejor forma a nuestros asociados. También tenemos un centro odontológico en Nueva Córdoba, en la calle San Luis, que nos permite dar muy buenos turnos, turnos rápidos, turnos eficientes, con gran calidad de atención odontológica. Tenemos dos sucursales para la atención de nuestros asociados, uno en el cerro y otro en Nueva Córdoba, sobre la avenida Yrigoyen. Y tenemos tres farmacias en el interior de la provincia, propias en Brickman, Morteros, San Francisco. Y es la idea poder seguir integrándonos verticalmente y horizontalmente, poder seguir creciendo, poder seguir brindando opciones siempre desarrolladas, unidas a la salud y que buscan justamente integrar los servicios de manera tal que podamos brindar excelencia a cada uno de los asociados que nos eligen. Finalmente, quiero referirme a Gustavo Rodríguez, nuestro gerente de ventas, que agradecerle a Gustavo porque sin su intervención creo que no hubiese podido ser posible este convenio, Gustavo, y va a recaer también sobre vos el seguimiento de esto, pero seguramente con toda la responsabilidad que esto significa vas a poder brindarle a los afiliados de Córdoba un ámbito de lujo, de primera, para poder estar cerca en otro momento de la vida de nuestros asociados. Finalmente, agradecerle al Córdoba Golf Club que nos abrió sus puertas en forma tan cálida, tan linda, tan natural, tan cercana a su presidente, a su vicepresidente, a Javier, al gerente, que está permanentemente a disposición para todos los requerimientos que hemos tenido, que no han sido pocos, pero que indudablemente, rápidamente, nos llevó a una cercanía, a un entendimiento y seguramente yo no dudo que va a ser por muchos años más, de la manera más exitosa posible. Daniel, muchísimas gracias a todos.